¿Por qué una periodista tiene que saber coquetele a su invitado, mi amor? Así es que saca la información y no pregúntele a la Vicky, a la Claudia Gurizate como si se llaman famosas, mi amor. Pero yo si de pronto no me he hecho famosa. La Gurí con el castaño, ¿usted sabía cómo? Ay, mi amor, ¿y la otra con el Vicky Adela con el Uribe? Así es que llegan. Así es que llegué yo, mi amor. ¿Cómo así? ¿Usted con quién fue? Pues, mi amor, yo con los de Realty, el protagonista. Me los comía todos. Ay, eso sí que no, que el talento, que el talento, lo que hay que tener es... Ella es la diva. La persona más top que diva haya entrevistado y que diga fue, pucha, nunca me canso de esta o de este. La Andrea Serna. Ay, es que ella es tan perfecta, como tan involuta, no le pasa aire por esa cara, como que yo digo, ay, tan linda, ¿cierto? Sí, y ella es de las poquitas presentadoras que no fue a finquear conmigo, entonces yo como que la tengo en un altar. Vea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la vaca de diva, Rebeca? Pues estoy recolectando dinero para alargarme el país. Ya me aburrí, esto no dio, usted sabe, la crisis del país está muy horrible, esto no tiene futuro, mi amor, ¿usted por quién va a votar? Ah, no lo hablamos en otro momento, nos volvemos a ver. Inscriba la cédula, eso, pero eso, mi amor, eso aquí no hay con queso, eso está muy duro, mi amor, eso matan gente, eso está horrible, yo me quiero alargar, entonces hice una vaca para que la gente me done, para yo poder irme, entonces que la gente ve mis entrevistas, que son buenísimas, mi amor, están en YouTube, y entonces ellas ahí me depositan. Pero venga, entonces, diva se va del país, pero entonces me va a perder y chau, con todo me les robé la plata, o al menos sigo ahí. Pues voy a irme a estudiar, para ver mi actriz, sí, quiero ser actriz ahora, quiero cambiarme para Emma. La Alejandra Escarate me dijo que sí me iba a la entrevista, entonces la voy a entrevistar, pero estoy esperando que le pase todo ese mierdero de la avioneta y todas esas cosas que le armaron a ella. ¿Y también presencial o Zoom? ¿Usted qué quiere? Uy, presencial, yo me imagino a Alejandra Escarate, con diva, las dos así, mona, súper, no. ¿Y qué tal que nos agarremos o algo? ¿Y por qué? ¿Es que usted tiene algo en contra de ella o qué? No, yo no, no, yo la Añora Escarate la respeto mucho, la Añora es muy querida. Sí, ojalá me dé la presencial, sí. Y ahí vienen gente. Hermosas serían hermosas las dos, juntas. Impactantes, presentadoras, luchonas. Sí, sí. Pues mi amor, van a ver esas entrevistas, vamos a sacar del estadio, y le voy a revelar qué político viene. Viene el Petro. Ay, no le creí. ¿Vean cómo le brillan los ojos? ¿A su casa, a su casa? ¿Vení aquí a tu casa? Ay, mami, usted tira piedras, ¿cierto? ¿La invita así a tu casa? Claro, él le gusta. ¿A usted le gusta? Ay, que a él en el diámbano le gusta invitar a muchachos allá al palacio y todo. ¿Y a usted le gusta y se va a aprovechar de eso? Caranito, ay, obvio, él tiene plata, ¿usted no lo ve como me viste? Esos días estuvo allá en Barranquilla. Sí, llenó plazas públicas y tú, a mí me gusta así poderoso el macho, político. Ah, por eso es que le invitas, ¿no? Sí. A otros no invitas. De pronto también me coman empanadas o sus chontaurios con el Uribe, alguna cosa mierda, a mí sí no me importa. Epa. Sí. Epa. Epa, Epa, no, Epa, Epa, ¿cuál es? Epa Colombia. Sí, Epa, la de la, de la, de la empanadas. Sí, 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 ay, debería, ¿cierto? Nunca la, nunca nada. No le he escrito, Nina. Y a ella puede que diga que sí, le gusta también. A ella le gusta a la Lora, a ella le gusta a la Lora, sí, puede que sí. Y las mujeres y amigas. Ella es así. Pues puede ser, ella será que sí, si eso es de ella o eso está haciendo algo así malo. No la conozco, pero se lo puedes preguntar. Ojalá sea, es legal, ¿cierto, amiga? Pero es que todo lo que me gusta está afuera. El Emanuel está afuera, el Vitorino también, que se me empelotó la entrevista. ¿Usted vio? No. Eso de que quitó la camisa, dejó pilopipito, ay, usted no ha visto mi entrevista, mi amor, y el otro, todo terminan en bola. El Mario, Mario, el que está en Espitia también, eso se fue empelotando porque a él le gusta mucho ese sesgo de cam, por la novia. Entonces yo le dije, papi, ¿usted cómo hace? Y dijo, mire así, y me mostró. Y eso también fue. Y usted, invíteme, ¿no? No, y yo, porque, no, eso es mucha suciedad, eso en mis entrevistas es como, como, ahorita lo que está dando es el sesgo. Siempre, entonces a mí me encanta morbociar. Ah, solo que estás así, ah, pero no haces entonces nada de eso. No, pues, virtual. Y no, pero a mí, a mí sí me gusta mucho lo que yo hago, ¿sabe? O sea, yo, yo no sé si yo soy periodista, yo qué geré, yo, no, yo un año en la caja de preguntas, ya, eso, ya, eso es así. Chismosa, chismosa. Ni tanto. Venenosa. No, mi amor, esa es la negra candela, esa que volvió, ¿no? Sí. Y le está viendo como un culo con un punto. Ay, pero ¿qué tal que por allá las junte? ¿A mí? ¿Qué? Me van a llamar a mí por allá, eso, allá estás. ¿Ustedes imaginan juntar la negra candela y diva? No, yo no soy tan chismosa, es que ya es destructiva. Uno también pregunta, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué le diría a la niña chiquita? Porque uno también tiene, sí, porque uno tiene mucho trauma con la niña, con la niña que una fue, porque le, como mucho, aquí en este país se sufre mucho mala, entonces, o la cascar, o no, 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 que no soñar, entonces, una siempre tiene como una empatía, esas dos preguntas nunca faltan en mi show, y como que uno humaniza en la entrevistada, porque lo ve por allá, no sé qué, yo he conocido mucho famoso vaciado, en general todos esos están vaciados, entonces, yo lo que también trato de ver, es verlas así, como en su debilidad, que la gente diga, vea, yo no soy la única arrastrada en la vida, ellos también sufren, ¿no? Sí, es una persona como yo. Exacto, entonces, a eso me dedico yo como a escarbarles, y yo contra pregunto, yo casi no me informo. Pero no es por nada malos, para mostrar lo humanos que son. La humanidad, la humanidad, eso sí luego acogen los medios y titulan y dicen una cosa y otra cosa y no es qué, pero yo no tengo nada que ver ahí, señorita. Yo me he comido varios de los entrevistados, usted ya me estaba preguntando, pero yo le lo cuento. Pero la mayoría de los que están entrevistados están casados, comprometidos, noviados. ¿Y? No, pues pregunto. Ay, mi amor. No, es que estoy muy jovencita. Genio, mi amor, ¿cómo así es bien? En este medio, todo jefe. Y eso todos me dicen, no, mi amor, no vaya a contar tal cosa, porque usted está, usted nunca le dice, ay, de esto no hablemos, ay, no, no, quiero que me cuente esto y yo haga el piro, y termina contando a veces cosas. Yo soy la que dice que no cuente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues les da como pesar que se dañen la imagen, mi amor, pero no a mí, que cuenten todo. Y yo, sí, harto me, harto me los he echado, el papá, yo bendito, pues sí, es que están ricos también. Mi amor, gracias a las dos orillas por esta charla tan deliciosa, por conocer aquí al director de este programa y a mí, por darse la oportunidad. Les invito a que van las entrevistas que son buenísimas, mi amor, les escarbamos a los famosos y los políticos y nos enteramos de todo, mi amor. Y gracias por seguir replicando la información, a ustedes por consumir, si me van a decir coja horribles aquí en la casillita de comentarios, pongan aquí feo, horrible, horripliante, monstruo, todo eso que me van a poner. Picos y chao, les amo. Mua, mua. Mua. Mua.